Bien, entonces hemos estado observando ese fenómeno raro, realmente raro, de que las cosas nuevas y tocarlas, vamos a hacer algo muy esperable, parece mágico. Entonces, mencionamos que estos son los que se mueven a distancia, los observaron los griegos y le llamaban eléctrico. Es más, lo escribían así, en los latinos. Esto es ámbar. Y de aquí surgió el concepto de electricidad. Se observaba que objetos resinosos, frotados, provocaban el movimiento de cosas a distancia. Entonces, tendríamos sustancias resinosas. También sucedía con el vidrio. Vimos que frotando el vidrio se puede provocar el movimiento de cosas a distancia. Así, siempre estos por frotación. Por cierto, no necesariamente tiene que ser frotación del material con lana. Ustedes pueden frotarse, por ejemplo, un globo de látex en la cabeza y tienen unos cabellos diferentes. Teníamos como un peinado nuevo. Y mencionamos que electricistas como Franklin decidieron cambiar el nombre de electricidad resinosa a electricidad vítrea. Entre las resinosas tendríamos una electricidad, dos tipos de electricidad. Y fue Franklin el que decidió cambiar el nombre de electricidad. Y en el vidrio teníamos la electricidad vítrea. Y fue Franklin el que decidió cambiar el nombre de electricidad. Vimos que al frotado las cosas se mantienen unidas o se empujan. Es decir, pareciera que es algo que provoca cambios. La electricidad esta provoca cambios en movimiento. Y entonces decimos que es una fuerza. Fuerza eléctrica. F subí dice E. La fuerza eléctrica es esa fuerza que tienen los materiales resinosos, los vitrios, cuando los frotamos, y son capaces de moverse entre sí. Un material resinoso empuja a otro material resinoso. Un material vitrio empuja a otro material vitrio. Un material resinoso atrae, jala a un material vitrio. Entonces, esta fuerza eléctrica provoca movimiento y puede ser de dos tipos. Puede ser una fuerza repulsiva o puede ser una fuerza atracción. o la atracción. Se comportan entonces de una forma u otra dependiendo de cuando la electricidad es igual, cuando los objetos eléctricos son iguales y a estas cosas le llamamos entre paréntesis. Voy a poner el símbolo. Con el símbolo cruzamos la Q. A estas cosas le llamamos cargas. Carga negativa. Cargas positivas. Todas ellas las representamos por la letra Q. Entonces, cuando tenemos que es repulsiva cuando tenemos cargas positivas juntas o tenemos cargas negativas juntas. Sin cambio, tenemos fuerzas atractivas o atracción cuando tenemos positivo junto a negativo. Y vemos que se frota el objeto un globo y ahí se queda. Cuando es atractivo. Se mantiene quieto. Por eso, a esta fuerza eléctrica también le llamamos fuerza o electricidad estática. entrecomillada. ¿Por qué? Porque observamos que cuando dejábamos un globo al que habíamos rotado se pegaba en la pared y seguíamos aquí haciendo experiencias. Veamos que conforme pasaba el tiempo el globo empezaba a tramitar. Como que esas cosas positivas o negativas que mantenían el globo hundido como que de alguna manera estaban desapareciendo. No, pero entonces tendríamos que acudir a la termoilámica que nos dice que es la A. Estas fuerzas provocan reclusión. Movimiento. Bien. Movimiento. Atracción. Movimiento. Si las fuerzas producen movimiento. Si F subíndice E causa movimiento, entonces esa fuerza ¿qué está haciendo? ¿Qué está produciendo? Está produciendo trabajo. Podemos llamar trabajo subíndice E. Trabajo E. Y toda fuerza que es capaz por lo que pusí trabajo ¿qué es? Ya tenemos la idea. ¿Qué es? Energía. 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 E subíndice E. Bien. Bueno. Entonces tenemos que cuando se frotan materiales luminosos de alguna manera pueden provocar cambios. Se producen cambios. Se producen cambios. Entonces realizan trabajo. Se realizan trabajo. Son energías. Energía eléctrica. Y sin embargo, decíamos que el globo gravita y si esto es energía, si lo que estamos viendo es manifestación de alguna forma de energía, la termodinámica, la termodinámica, ¿qué es? en la ruta de energía, la termodinámica, dice que la energía no desaparece, no desaparece. Solo se transforma. no sabríamos estar transformando un movimiento cuando el globo gravita ok, si una energía potencial, un globo suspendido a una distancia, a una altura definible, medible nos puede dar un valor equivalente a energía potencial gravitacional pero hay una entidad responsable de que ese globo inicialmente tuviera una fuerza mayor que la fuerza de la fracción gravitacional y esa entidad serían esas cosas generadas por la rotación del material de sinodo, resinoso o vitrio hay algo que lo está manteniendo pegado, vamos a decir, hay un pegamento ¿cuáles son esos pegamentos? pues tendrían que ser esas cosas que las representamos no es que lo tengan pintado ahí y esto tiene una raya negativa y una resistencia positiva, no nosotros sí nos representamos podemos representarlos con colores azul y verde o negro y rojo ocasionalmente se usan esos colores para representar ciertas cosas en electricidad o Juan y Pedro el nombre es agitado finalmente llevamos cargas positivas y negativas las positivas las que se acumulan en un material que se nos ha frotado se acumulan se juntan y entonces hay mayor fuerza mayor capacidad de que el globo se mantenga unido y no gravite es una fuerza cada vez mayor que la fuerza grávida entonces durará más tiempo el globo que agarra la palina y positivas si lo que tenemos es un material de litio o sinidad de litio la energía no desaparece y la energía de unión está siendo representada por o está siendo causada por estas entidades si el globo orávita quiere decir que la fuerza está transformando la energía está transformando y algo tendría que estar pasando con lo responsable de esa energía ya no está en el globo manteniendo el perro unido a la pared tal vez no estén estáticas esas cosas con carga de si no sabidia o negativa o de esta positiva esas cargas tal vez puedan moverse y mañana van a hacer ustedes en el laboratorio un experimento para verificar si las cargas se mueven y si se mueven a través de que lo pueden hacer de hecho vamos a hacer unas pequeñas experiencias aquí ahorita con un material que traje para ver que efectivamente es posible que las cosas con carga eléctrica las que llamamos carga resinosa o carga bítea carga negativa o carga positiva cualquiera que ésta sea no conocemos su naturaleza material si es que son materiales si es que son tangibles para que no sabemos pero se mueven podríamos tal vez entender que la electricidad o las cargas la electricidad que está en las cargas pudiera moverse y si una carga se mueve puede ser negativa o puede ser positiva tendríamos entonces tal vez no una sino varias pongamos moviéndose todas a través de algún medio y entonces esto podríamos llamarle movimiento eléctrico flujo eléctrico fluido eléctrico o corriente eléctrica una corriente de cosas que están moviendo y todas ellas algunas tienen carga negativa otras tienen carga positiva otra vez pero para que esto se mueva debe haber una energía que provoque el cambio el cambio de posición si está aquí se mueve para allá y si hay cambio de posición tiene que haber una fuerza una fuerza que la está empujando una fuerza vectorial tendrá dirección si es fuerza deberá tener dirección y sentir una magnitud si es fuerza entonces debe ser una cantidad vectorial y si es una cantidad vectorial debe tener una magnitud y una dirección el movimiento de cosas eléctricas tiene dirección y magnitud la corriente eléctrica tiene dirección y magnitud y cómo se mueve sería más de acuerdo a lo que hemos visto al comportamiento que hemos visto sería más probable que si lo que tengo es el globo al que protege y se pega a estas paredes que son vítreas en la superficie por serían así brillosas es material vítreo eléctrico realmente pareciera que se mantienen unidos el material resinoso al vítreo el globo a la pared porque lo que tenga la resina estaría moviéndose hacia la pared pareciera que este movimiento no es así como lo pinté en estos momentos bueno no hace un momento sino que quizá fuera algo que debería representar de otra manera el cliente este modelo no funciona tendría que ser un modelo un poco diferente si esto es el globo y esta es la pared al globo cuando lo frotee si es resinoso deben haberse acumulado el material resinoso o las cargas negativas y en la pared si es que se mueve a sellar es porque debe haber algo de carga diferente deberá haber para que el globo se pegue a la pared deberá haber una fuerza de atracción que de acuerdo a lo que nos describió Paul Lowe la fuerza eléctrica será proporcional a la cantidad de cargas mientras más cargas haya mayor será la fuerza mientras más frota el globo más tiempo quedará pegado pero vimos que a toda la distancia pero si está muy lejos no se jala o no se pega cuando le jaba el globo del papel el papel no se pegaba al globo tenía que acercarlo a cierta distancia y mientras más cerca sería que el movimiento era mayor la fuerza por lo tanto debe ser mayor por eso vimos que esto coincide con la deducción de Coulomb que esa fuerza es inversamente proporcional a la distancia en forma cuadrática la relación del lineal inversa es potencial de potenciados inversa pareciera que es el globo entonces el que se desplaza hacia la pared en un ataque posterior yo debería esperar que cuando el globo ya no voy a poner la palabra nada más la pura forma y el color está unido a la pared yo creo que en una etapa posterior el globo ya no está aquí sino que el globo estaría incluso vamos a ponerlo de esta manera incluso de esta manera tristemente cayendo el globo el globo está gravitando porque ahora la fuerza de gravedad es mayor que la fuerza eléctrica aquí cuando está obtido la fuerza eléctrica es mayor la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza de gravedad porque el globo está unido el globo estaría unido debido a la unión de las cosas eléctricas negativas a las cosas o cargas eléctricas positivas de la pared cuando el globo gravita tiene que haber pasado de acuerdo de moda ¿cómo imaginemos que sea el dibujo? pues que estas cargas eléctricas ahora están en la pared y el globo habrá perdido lo que lo mantenía unido a la superficie inlítrica del muro y por eso el globo será gravitado en palabras las cargas eléctricas deben inocuarse de haber un movimiento de las cargas eléctricas de un material a otro de acuerdo a la observación que vimos la clase pasada esta sería una interpretación del fenómeno este sería un modelo que nos ayudaría a entender lo que está sucediendo tendríamos que demostrar que las cargas eléctricas para poder sustentar este modelo un modelo válido que representa a la realidad y no como una fantasía del mente que buena historia las conté pero es puro cuento algo así como el modelo geocéntrico de Ptolomeo era puro cuento tendríamos que verificar que efectivamente las cargas eléctricas se mueven y se mueven con propiedades vectoriales es decir con magnitud y dirección específicos dependiendo de los materiales que estén uniéndose en esta apareo de cosas o cargas negativas con cargas positivas mañana vamos a hablar de otro tema que nos va a ayudar a redondear lo que estamos viendo ahorita que es vamos a dar un salto para tratar de demostrar que estas cosas sí existen de las cargas eléctricas sí existen y dependen de los materiales como están que las contienen como están distribuidas por lo pronto vamos a hacer un ejercicio de fe les voy a contar una historia pero quiero que por lo menos se crean las cosas además de que ya lo han experimentado pero lo hemos experimentado de manera empírica y porque nos lo han dicho desde que éramos niños aunque nadie nos explicó entonces por qué las cosas eran así ahorita estamos en otro nivel estamos tratando de ser científicos y entonces tenemos que explicar unas cosas de manera verificable más que creíble verificable nos han dicho desde pequeños que estas cosas en forma de cajitas son pilas o baterías eléctricas bueno tal vez si la froto y entonces se pega en algún lado pueda confirmar que estas cosas tienen propiedades eléctricas por cierto cuando era niño me encantaba hacer eso todavía todavía siento lo mismo digo ya no me gusta tanto pero no sé si lo de las eran si también fueran pequeños le agarraban las pilas más fácil con estas que con las de las más pequeñitas o las más grandotas chonchas porque eso necesitaría una lengua de camaleón para poder hacerlo porque esto sucede cuando juntamos estas dos piezas metálicas con nuestra lengua de alguna manera entonces es equivalente a que estuvieran en contacto con ¿estudieran en contacto estas dos? por cierto aquí le han pintado un signo positivo de un lado y un signo negativo que no lo tiene de otro lado pero en otras pilas la eléctrica si lo tiene pintado al lado este lado tiene una raya con un signo negativo si esto es cierto debería representar parecerse a mi modelo y debería operar funcionar funcionar de alguna manera en las pilas que son largas las baterías que son largas si tienen también el signo positivo donde hay un piquito y donde está plano le ponen una raya negativa una raya que significa un signo negativo y dice aquí que son de una marca del conejito 9D 9D ¿qué es esa? 9D 9D estas cosas le llaman pilas o baterías porque se derivan de un invento que hizo un italiano un artiluso un artiluso que hizo un italiano del nombre Alessandro Volta y esto queda ahí ¿cómo lo hizo? esto es un tataramiento de la que hizo Volta y es por eso que a la fuerza con la cual esta cosa mueve cargas elípticas a esa fuerza se le llama se le da la unidad de Alessandro Volta o voltaje el voltaje es la fuerza las unidades son volts por ejemplo si voltios o voltas tal vez en el italiano más apropiado traigo aquí un medidor de voltaje de hecho mide varias cosas mide voltaje y mide otros fenómenos eléctricos voy a ponerlo aquí los que están cerca espero que puedan ver los números si se ven ahí la pantalla relativamente grande voy a poner este alambre que sale de un extremo del aparato que tiene una punta metálica aquí le voy a poner en contacto con una de las partes metálicas de esta pila tataramienda de volta y este otro extremo rojo lo voy a colocar en el otro lado en la otra pieza metálica que tiene esta pila que dice 9V los pongo en contacto y alguien de cerca puede ver que dice 10 10 10 cerca de 9 dice que hay una pequeña diferencia es la teoría que es la que viene en la marca o a lo mejor me están vendiendo 10 o 1 un 10% más cortesía del fabricante siempre hay una variación siempre hay una pequeña variación porque eso depende de la realidad entonces esta cosa del drive me dio un valor de 10 volts ¿qué sucede si volteo las partes metálicas y vuelvo a conectar los dos arames 10 ¿seguro es que 10? tiene una rayita negativa del otro lado no se refiere a la carga se refiere al valor o al sentido numérico al valor numérico o el sentido de la fuerza esta fuerza eléctrica es de 9 volts o de 10 ya medido en una posición y en otra posición le da menos 10 volts hemos confirmado que la fuerza que empuja las cosas eléctricas tiene una magnitud 10 y tiene sentido puede ser más 10 o puede ser menos 10 empuja en un sentido o empuja en el otro dependiendo de cómo estén colocados los alambres y la la batería bueno ahí verifique el sentido más no la magnitud y para que sea vectorial la cantidad debe tener ambas propiedades una dirección ya la verifique debe tener también un sentido una magnitud ya verifique la dirección tiene la magnitud la magnitud puede variar ¿qué sucede si pongo yo dos de estas juntas y las apilo a una pila quizá puedo ser una pila porque estoy apilando la misma no es que lo que tengo que hacer es apilarlas de una manera diferente de algún lado están saliendo cosas negativas que se deben estar moviendo hacia el otro lado que tenga positivo si este es positivo quiere decir que las cosas negativas estén moviéndose de acá del círculo grande al círculo pequeño tal vez acá tengo otra igual con un círculo grande y un círculo pequeño y que sucede si las pongo el pequeño de una con el grande de otra portámosle señas para eso se pueden conectar así ya no tengo que estarlas agarrando como chando para que no se des para que no se separen voy a colocar entonces un extremo de mi medidor en una de las piezas metálicas y el otro extremo del medidor en la otra pieza metálica ¿cuánto mide? 23 23 bueno una era 10 la otra debe haber sido de 13 entonces tiene que decir que cuando junto dos de estas que son de aproximadamente 10 y las pongo en el sentido o en la dirección de pequeño grande pequeño grande o podemos decir positivo negativo positivo negativo aquí está positivo negativo positivo negativo deberían la fuerza que está empujando a esta si hubiera otra aquí hubiera empujada a la que sigue las magnitudes deberían sumarse y esto me lo está demostrando vale luego da dijimos alrededor de 20 23 ¿qué sucede si las apilo al revés si les cambio la dirección menos 23 menos 23 entonces he verificado que es cierto que esto es una fuerza porque tiene una magnitud tiene un sentido dependiendo de cómo lo coloque va a tener un sentido positivo o el sentido opuesto y si junto dos de ellas en el mismo sentido si pongo más 10 y pongo más 0 si pongo más 10 más 10 esto me vería de verdad más 20 bueno da aproximadamente 20 o dos ¿qué sucede si las pongo encontradas? nada más nada más que aquí va a ser un poco complicado para poder hacer la conexión dado que están diseñadas para enchufarse pequeño con grande pequeño con grande no grande con grande voy a aprovechar que traje yo aquí otros a la que se llaman caimanes no sé por qué caimanes no cocodrilos no sé conecto dos extremos negativos y pongo las puntas del medidor en los extremos positivos ¿cuánto da? 0 más 10 menos 10 0 vamos a ver si es cierto voy a juntar otra con esta que sea de están positivo o negativo quiere decir están sumándose pero están conectadas negativo o negativo con la que sigue ¿cuánto da? 12 son 6 o sea darle o de 10 ¿es positivo o negativo? díganme positivo positivos quiere decir que aquí tengo más 20 y aquí tengo menos 10 más 20 menos 10 me da 10 lo que confirma que la fuerza tiene sentido lo que confirma que la fuerza está contigo si la pones positiva y si no las encuentras pues entonces no estará con nadie será 0 ¿bien? entonces de aquí sacamos una ley o un principio de lo que es la corriente eléctrica porque aquí lo que estamos viendo es que la corriente está moviendo hay una fuerza que tiene una magnitud y un sentido y cuando la fuerza se manifiesta quiere decir que hay movimiento entonces estamos verificando que la fuerza provoca movimiento eléctrico o electricidad o corriente eléctrica que es un fenómeno en el cual lo que estaba estático empieza a moverse ¿por qué se mueve? porque hay una fuerza que la está empujando y las fuerzas en la corriente eléctrica las fuerzas se suman en otras palabras el voltaje se suma por supuesto dependiendo de sus sentidos de sus magnitudes y de sus sentidos si yo apilo tengo aquí entonces una pila de alrededor de 10 19 por lo que está alrededor de 10 más otra ¿cuánto daría? 20 más otra ¿cuánto debería dar? 30 más otra ¿cuánto debería dar? 20 vamos a ver si es cierto ¿cuánto está dando? 43 menos 40 ah si los volteo más 43 entonces hemos confirmado una vez más que el voltaje o la fuerza eléctrica me demuestra que existe una corriente de cargas eléctricas y de las fuerzas tiene sentido y sus magnitudes se suman en función del sentido de la acción bien podríamos ahorita entonces plantear la pregunta o crear una fuerza que provoca el movimiento de cargas eléctricas estas cosas están llamando cargas U que hay de dos tipos negativas y positivas que los antiguos electricistas llamaban resinosas y vitrias respectivamente ¿cómo se mueven o más bien se podrán mover a través de cualquier material? no hagamos el experimento decidimos adivinar estamos haciendo ciencia no adivinantes traigo aquí diferentes materiales los puse aquí en la tabla para que fuera más fácil de manipularlos tengo un clip tengo una tira de papel aluminio que en el papel de aluminio no es papel de aluminio es lámina de aluminio ¿han visto cómo se fabrica? una vez que se trae el mineral de las minas y se purifica se hacen grandes bloques que son como de cuatro metros de alto por medio metro de ancho y como metro y medio de ancho no de espesor la aproximación de medio metro de espesor y como un metro y medio de ancho como cuatro por cuatro de largo por uno y medio dos de ancho y como medio metro de espesor y los empiezan a pasar por rodillos cada vez más cercanos hasta que terminan de grosor de una hoja de papel lo que la gente llama papel aluminio no es papel aluminio es aluminio laminado es lámina de aluminio suelo extremadamente delgado y además hay diferentes calibres que los que venden en los supermercados para diversos repostería paz ¿cómo le llaman? este pescado empapelado yo no sabía la primera vez que me lo ofrecieron dije pescado con papel guácala no es que se ve con papel aluminio ah ya entendí entonces pescado laminado imagínense por pescado sería lenguado entonces tengo un alambre de cobre de calibre 14 el calibre es el diámetro un clavo de hierro un tornillo además de una pija es un tornillo y una espiral que parece como de latón es latón no voy a llegar el grato a creer si no me hagan latón tengo aquí una mina de grafito y tengo aquí un globo de hule vamos a ver tenemos una fuerza de 40 volts cuatro pilas de estas que dicen que son de negro y ahora ven y ahora dicen que nadie regala nada me están regalando un volt y es mucho vamos a tratar de a ver vamos a ver es positivo si es positivo es más 40 si ok más 40 voy a colocar aquí como se da la pensión se va el caimán se va el caimán no aquí está no se va a mismo lado a ver necesito ok debe pasar de este lado de la pila al otro lado de la pila pasando por el alambrito y pasando por el aparato para que tengan por donde moverse en un círculo un círculo un círculo es como si las cosas eléctricas negativas se fueran a lo positivo y luego de alguna manera regresaran de esta manera haciendo un círculo o siguiendo un circuito y si en ese circuito se mueven cosas eléctricas le llamamos circuito eléctrico entonces necesito que estén en contacto estas estas y sigan todo el camino si no no va a ver por donde no va a ver vamos a ver por donde se mueve voy a poner este alambre rojo acá necesito conectar este al ahí está luego este al material a través de cualquier lo que se mueve voy a poner esto lo que hay más aquí y se una a la punta del medidor y ahora si ya puedo medir cerrando el circuito aquí el circuito está abierto hay un hueco como decían cuando jugaban quemados no hay corriente no hay corriente eléctrica porque no tiene por donde pase lo estará pasando ¿cuántos están mirando ahí? cero no está pasando no están pasando las cargas eléctricas en cuanto lo pongo en contacto ahora sí cuarenta y algo cuarenta y algo si pasa las cosas eléctricas pasan a través de el al el clip el material del clip pasan por el medidor y regresan al sistema batería voy a cambiarlo ahora al aluminio al aluminio pongo aquí sujeto el aluminio con el otro caimán y ahora ¿si? igual igual quiere decir que también a través del aluminio pasa el pasan las cosas eléctricas las cargas eléctricas ahora lo voy a poner en el alambre de cobre en el alambre de cobre cierro el circuito igual igual lo voy a pasar al clavo de hierro y ahora muy bien igual a través de todos estos materiales se están pasando las cargas eléctricas ahora el clavo no el clavo tornillo el tornillo y ahora también voy a pasar a saltarme al globo al globo de látex se salvo ok voy a saltarme aquí veamos y ahora no pasó no pasó no pasó la corriente eléctrica tenemos entonces los tipos de materiales en función de cómo se mueve la corriente eléctrica a través de ellos los materiales que permiten el paso de corriente eléctrica los que permiten y esto lo llaman permitividad eléctrica permiten el paso de corriente eléctrica deciden el nombre de conductores y a la propia enfermedad primitividad o permisividad y los materiales que no permiten el paso son tienen varios nombres son sinónimos no conductores hay un día el otro es el conductor designado y es el conductor designado no conductores aislantes o dieléctricos esos tres nombres aquí son dos palabras aquí es una aquí es otra son sinónimos es un dieléctrico es un aislante es un no conductor hay otros que más o menos dejan pasar a la corriente eléctrica y esos son los intermedios a los que llamamos malos conductores no porque manejen o borrachos los malos conductores son los que permiten el paso pero con dificultad y eso y eso lo medimos el paso de la corriente en los los materiales que permiten el paso de la corriente fácilmente lo medimos como conductividad la propiedad de la permisividad es la conductividad mientras que el paso el no paso es en realidad así como equivalente a la fuerza que saldría deducida de la tercera ley de Newton una fuerza que va en sentido opuesto por este caso es una fuerza que impide o hace que difícilmente pasen las características se resiste a que pase la electricidad por ese medio y por lo tanto se conocen como la propiedad como resistencia o resistividad y la duda es resistividad o resistencia también existen los materiales también así resistentes o resistencias los electricistas modernos no los de tiempos de Franklin y de Volta esos sean otros electricistas los electricistas modernos le llaman resistencia a los materiales que difícilmente permiten el paso de la electricidad y van a la tienda a la palería y dicen me da una resistencia de tantos ohms la unidad de la resistencia es el OHM por un electricista me parece que danés y el símbolo en la letra omega entonces la resistencia mientras que la fuerza se mide en volts la resistencia se mide en ohms aunque no no gana nada con hacer ohms no gana nada y son opuestos el voltaje es inversamente la corriente a su vez se mide la corriente eléctrica la fuerza la que empuja para que se dé la corriente eléctrica que se muevan las cargas eléctricas a través de un medio a través de hierro a través de cobre a través del zinc por ejemplo se mueven las cargas eléctricas a través de ese medio pero que tanto se mueve que tan rápido se mueve vamos a decir que tan fácil o difícilmente se mueve eso es lo que se mide como corriente eléctrica si la corriente eléctrica se mide es más aquí voy a cambiar el color para los símbolos de los ejes que son las fuerzas es el voltaje el voltaje es la fuerza el voltaje es la fuerza digamos que se suman las fuerzas el voltaje es la fuerza la corriente la corriente se mide en el nombre de un electricista francés y al maría amper y al maría amper o al maría amper sería en español en español dicen amperios no amperes la corriente se mide en amperes la unidad se simboliza con la letra A y el símbolo de la corriente es la letra I bien la resistencia la unidad es el ohm se representa por la letra omega y el símbolo de la resistencia es la R bien es que para la fuerza o el voltaje la unidad es ya dijimos el volt allá lo escribí la unidad es el volt se representa con la letra B y el símbolo es la B bien a veces la respuesta es la letra F de fuerza eléctrica ¿cuál es la relación entre estas tres cantidades que podemos medir? hoy tenemos estado midiendo el voltaje la B bueno la relación entre estas tres cantidades que nos dicen cómo se comportan las cargas eléctricas cuando se mueven es el voltaje depende la corriente depende depende del voltaje si hay mucha fuerza empuja y entonces se mueve la corriente las partículas eléctricas se mueven las cargas eléctricas se mueven lo que tenga electricidad se mueve pero también depende de la resistencia el problema es que la resistencia se opone a la corriente una forma de recordar fácilmente esta fórmula eléctrica es recordar que en el tiempo en el que los electricistas como 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 Fagraday estudiaban este fenómeno Victoria era la reina de Inglaterra Victoria era la reina de Inglaterra de esa manera vamos a ponerlo bueno para terminar la sesión de hoy vamos a voy a ver si sale esto no siempre sale porque depende de la faltan otros parámetros eléctricos que vamos a revisar más adelante que tienen que ver con el cómo estas cosas eléctricas están formando a la materia y hacen que el pobre sea cobre y el hierro sea hierro y el zinc sea zinc que sean diferentes entre ellos es decir la electricidad como fenómeno nos ayudó a entender cuál es la naturaleza íntima de la materia en el universo falta que revisemos conceptos como la potencia eléctrica y otros parámetros similares hoy hablamos de aislantes o malos conectores dieléctricos vimos la ley de color ok correcto y mencionamos algunos mencionamos la existencia de circuitos eléctricos que es por donde se mueve el alto la forma que requiere el material por el cual se va a mover la corriente eléctrica vimos que los montajes se suman dependiendo de sus magnitudes nos darán números positivos o negativos dependiendo de la magnitud y del sentido de las fuerzas correspondientes antes de hacer la última experiencia voy a hacer una distinción importante ¿qué sucede si en lugar de conectar las pilas así como están negativo con positivo negativo con positivo negativo con positivo que sumando me da 40 ya vimos que si le cambio la posición y cambio el sentido pues podría tener una suma real y otra vez una resta vimos que cuánto era en el ejercicio que hicimos el ejemplo era que más 20 menos 10 me daba más 10 volts aún así la regla general es que como en la aritmética los voltajes se suman lo que ahora voy a hacer es juntar las juntar las pilas las pilas nietas de volta dijimos que si las pongo negativo con positivo negativo con positivo y hago un circuito la carga la corriente el voltaje se debe sumar ahora lo que voy a hacer es juntarlas diferente voy a juntar los signos positivos signos positivos signos positivos signos positivos ahí están los positivos positivo 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 que decir que de este lado de mi lado están los negativos voy a juntar ahora el positivo del uno con el positivo del otro luego el positivo de este mismo con el positivo del que sigue voy a quedar con tres y voy a hacer lo mismo con las negativas con las negativas y ahora voy a entrar a una por aquí y a otra por acá ¿qué sucedió? en el 14 se mantiene la para una un buen pues este que era el 14 ¿está? ¿cuánto? alrededor de 10 alrededor de 10 un poco más de 10 está dando 14 como si fuera solamente una batería estoy juntando uno de los puntos de los puntos del medidor con el positivo de la pila en un extremo con el negativo de la pila en el otro extremo de estas pilas conectadas donde las líneas los positivos están unidos entre sí y los negativos entre sí en dos líneas paralelas y lo que veo es que el montaje final es como el de una zona no el de la suma de 3 aquí lo que hice fue hacer un circuito no de esta manera sino un circuito un poco diferente este circuito lo voy a representar aquí de esta forma tengo positivo negativo negativo tengo que cambiar la forma en mi diagrama si no me voy a ver tengo positivo negativo positivo negativo y aquí tengo el medidor para que le pongo ahí la B de voltaje lo que tengo aquí es un circuito de dos pilas conectadas en serie y el voltaje se suma mientras que la última experiencia que hice fue poner aquí el positivo de una pila con el negativo de la otra acá la otra pila la puse aquí con su positivo su negativo esto sale para acá sale para acá aquí está mi medidor al cual conecté de esta manera y aquí lo que tengo son dos pilas en paralelo y lo que encontré fue que en serie aquí está en serie el voltaje se suma mientras que en paralelo el voltaje es es constante lo mismo se suma la resistencia porque la resistencia es proporcional al voltaje esto nos va a ayudar a entender incluso el comportamiento de muchos fenómenos pilares porque como van a ver el día de mañana con las guías que les voy a encargar para mañana es notable como los fenómenos eléctricos forman parte de la naturaleza somos seres eléctricos quizá por eso es que estaba tan arraigado de alguna manera inconsciente estoy fantaseando ahora ahora sí les estoy contando un cuento recordamos que esto surgió por el fenómeno de eléctrono ámbar como le llamaban los griegos cuyo dios máximo padre bueno sí líder de los dioses porque el padre de Acronos era Zeus que era el dios del rayo y no fue el único pueblo en el cual tenían un dios o una figura de esa manera poderosa que manifestaba su poder a través del rayo o del relámpago por ejemplo los vikingos tenían a uno de sus dioses a uno de sus dioses más poderosos a Thor el dios del complemento del rayo el trueno este fue un cuento cortesía de Disney entonces en un momento les diré cuál es la actividad de mañana por hoy el tema fue este mañana continuamos con una tarea que les voy a encargar que hagan ustedes mañana aquí pero hay que traer el material para mañana ustedes lo van a traer porque si lo piden en el laboratorio les van a decir que no que aquí es laboratorio no frutería sí no 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 no